hola amigos dios les bendiga les habla luis carlos reyes este día voy a hacer un vídeo clarificando algunos puntos sobre la secta la luz del mundo algunas personas de la luz del mundo han dicho cosas que no están exactas y están dando información errada bueno en el canal de la sieste cibernético ellos tienen aquí varias cosas que dicen de la evidencia que pertenece con el caso de nazón dice aquí la evidencia probatoria jamás se presentó ante un juez la estrategia de la fiscalía fue una queja enmendada bueno amigos el primer problema con esto con este argumento es que presupone que evidencia probatoria solamente son los vídeos no lo que la luz del mundo y estas personas están ignorando es que el testimonio que presentan las personas es también evidencia probatoria por eso le llaman testimonio así que si el juez está allí y alguien testifica que miró esto especialmente un policía que es un investigador eso es la evidencia para el juez vamos a escuchar un poquito qué es lo que dice esta persona aquí de la luz del mundo ah ah ok aquí dice el juez jamás jamás vio la evidencia probatoria bueno cuando el juez estaba sentado en la silla volteó hacia la izquierda y ese policía steven stover ese que está testificando esa es la evidencia porque porque ese oficial testificó bajo juramento que él miró estos vídeos así que y basado en eso lo que el juez este determinó dice que había suficiente evidencia hasta para una condena de nazón déjate deja toco otra vez eso lo que acaba de decir el juez escúchenlo nuevamente el juez dijo que él encuentra allí que existe ciertamente suficiente evidencia para asegurar una convicción y que él encuentra que nazón joaquín garcía es un riesgo significante para la comunidad esto es lo que la luz del mundo no le está diciendo el juez no tiene que ver todo si no considera todo lo que se le da ante él y en este caso como en muchos muchos otros casos será el testimonio del policía y porque no testificó a las víctimas porque bajo la proposición 115 como he hecho muchas veces no tienen que testificar las víctimas porque el investigador puede testificar en su parte porque muchas veces las víctimas son intimidadas y los abogados de razón trataron de agarrar las víctimas para que testificarán pero no pudieron cumplir los tres requisitos que dijo lo meli pero esto es lo que yo les quiero hablar aquí vamos a ver poquito de un vídeo que yo había subido quiero que vean esto que quiero que ver este vídeo es uno que yo hice pero quiero que escuchen lo que de lo que hable aquí les voy a dar un ejemplo aquí en facebook en una reporte un reportero se enfrenta a silen garcía por el supuesto montaje del caso de nazón y a la declaración de los policías que bajo juramento dicen haber visto en las pruebas un vídeo sexual de nazón joaquín bueno bueno vamos a ver qué es lo que dice aquí este vocero que todo ha sido prefabricado en una conspiración cuando se refiere un individuo es un agente del departamento de justicia de los estados unidos que bajo juramento está afirmando que vi unos vídeos donde se ve específicamente la imagen del apóstol y estos son personas que están bajo juramento dentro de una corte entonces están diciendo que todo eso es una conspiración bien quiero afirmarte lo siguiente en el caso particular de lo que menciona respecto al al a lo que mencionó el perito que propuso la la fiscalía que está mencionando no hay que perder de vista lo siguiente él estaba están hablando exclusivamente en una etapa de lo que es la determinación de la fianza no se está hablando ya de la culpabilidad o inocencia del apóstol de jesucristo todavía no se están en el análisis de las pruebas del juicio ahorita solamente se está valorando un dicho o un rumor como se como se se denomina en el sistema jurídico de eeuu un rumor y en base a eso la fiscalía es como lo está presentando y el juez es como está determinando en ese momento que no se otorgue la la fianza entonces en el caso particular lo que nosotros estamos afirmando en ningún momento se presentó un vídeo únicamente se está abocando a un dicho de una persona que presume que pudiera existir alguna situación pero en ningún momento está probando absolutamente nada entonces con esto está diciendo de que quizás pudiera pudiera este oficial de la policía estar mintiendo con las pruebas que él supuestamente vio la calificación de las pruebas la valoración de las pruebas la va a ser el juez en su momento de parte de nosotros no nos corresponde calificar en el en este caso el a los testigos eso lo hará la autoridad correspondiente nosotros somos institucionales en todo momento y sabemos respetar tanto a las autoridades como a las leyes de cada uno de los países en el caso particular también tenemos el derecho de hacer la observación correspondiente noten que aquí si le no niega la existencia del vídeo no dijo no existe un vídeo al contrario se fue y habló de otras cosas pero es muy importante que vean que si le no niega la existencia de este vídeo no dijo nada hay aquí ser una oportunidad perfecta para que él diga no existe ninguna evidencia no dijo eso eso a mí se me hace muy interesante y tampoco contestó la pregunta de la reportera le está preguntando que se mintió o qué porque este oficial stover miró un vídeo y en este vídeo miró a nason joaquín teniendo sexo con otra mujer y un joven con una máscara si me recuerdo bien qué pasó con esto no lo tiene que ver el juez lo vio un oficial y testificó bajo juramento que él miró a nason en un vídeo haciendo estos actos de sexo qué pasó con esto parece que la luz del mundo como que se les olvidó o lo quieren a ignorar porque es que este oficial de la ley testificó que él miró a nason en un vídeo existe al menos un vídeo yo sé que existen muchos más pero este vídeo ahí está nason y este oficial steven stover testificó que él lo investigó y él lo miró porque hizo esto este oficial que fue lo que miró tiene algo mal con sus ojos este oficial ustedes creen que le van a dar una pistola para que sea una la habilidad y para la para el estado si no puede ver bien él miró algo y él es un especialista y es un investigador y además no si usan la poquita lógica cualquiera persona que ve eso puede decir ok este señor está aquí teniendo sexo con otras personas no tienes que ser un investigador pero la cosa es que esta persona que tiene su profesión que paga muy bien porque porque diría esto si no fuera verdad que se ganaría por decir que miró a nason joaquín teniendo sexo con tres personas o en este en este vídeo del cual hablan que se ganaría por hacer eso porque ustedes para todos es una conspiración o o esto es de de quién sabe quién o esto es de luis calos reyes o eso de xochitl no esto es de steven stover test de un oficial que testificó en corte estoy seguro que testifican muchísimas veces y este solamente es un caso como muchos otros casos y nason solamente es uno acusado como muchos otros acusados si es un caso de alto perfil pero es otra persona solamente porque pues el oficial stover testificó que miró esto y ustedes de la luz del mundo no han dicho nada de esto porque testificó un oficial de la ley que él miró un vídeo con la son joaquín teniendo sexo con otras personas que no son su esposa adulterio adultero olviden lo de los jóvenes porque está teniendo sexo con otras personas que no son su esposa eso apoya lo que los mismos abogados de nason dijeron que nason joaquín tuvo una relación de mutuo acuerdo con la ley 2 número 4 adultero eso lo demostró en otro vídeo por aquí y aquí está miren lo puede ver la pantalla le pueden buscar este vídeo que dice abogados de nason admiten que es adúltero porque este oficial admitió eso bueno esto es algo muy interesante vamos a seguir mirando el vídeo aquí de este cibernético a ver qué más dice aquí nada de esto tiene que ver con el testimonio de stover ok no estamos hablando de otras cosas porque stover dijo que miró un vídeo vamos a ver aquí aunque aquí está hablando que tiene el derecho de hacer su caso otra vez y esto es verdad y amigos yo quiero dirigirle su atención a un artículo en univision por isaías alvarado y yo sé que la luz del mundo cualquier cosa que dice isaías alvarado para ellos automáticamente lo descalifican no puede ser es un mentiroso lo compró la iglesia católica bla 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 no amigos es tiempo que despierten eso que dice la luz del mundo lo dicen porque no tiene nada más que decir es una estupidez vamos a leer el artículo de univision que ya tiene tiempo tiene desde julio del 15 de julio del año 2019 bueno voy a poner ese enlace de este artículo para que lo vean aquí en mi canal y dice así dice policía testifica que el líder de la luz del mundo fue grabado en un trío sexual con un adolescente y que organizó grandes fiestas sexuales ok aquí tienen a un policía que testificó que él miró a las ojo aquí teniendo sexo por qué por qué por qué un policía está diciendo esto quién de la luz del mundo puede contestar eso por qué y qué fue lo que miró se está haciendo ilusiones o realmente miró un video si él miró un video entonces existe un video existe un video donde nació un joaquín tuvo sexo con otras personas que no son su esposa eso es adultero adulterio pero también si esta persona es un joven entonces eso es sexo con menores eso es peor bueno amigos qué está pasando aquí por qué es que pónganse a pensar por qué un policía va a decir algo así una carrera que paga muy bien muy buena y tirar toda su carrera a la basura arriesgar todo por mentir por qué un reportero como Isaías Alvarado va a inventar cosas ya que también tiene una carrera muy buena ustedes creen que va a tirar toda su carrera por una mentira que se gandría que se gana no eso no tiene ni sentido común eso there's no logic behind that bueno vamos a leer qué es lo que dice aquí dice así dice según los testimonios de dos agentes del orden que revisaron los teléfonos de Nason Joaquín García y sus presuntos cómplices en estos aparece evidencia de que abusó de varias niñas y de un menor ok aquí hay teléfonos de Nason que fueron revisados hay evidencia que el Nason abusó de varias niñas ok eso ya es muy problemático para Nason un agente policiaco que analiza los dispositivos electrónicos decomiciados del al dirigente de la iglesia evangélica la luz del mundo y sus cómplices acusados de 26 cargos relacionados con abuso sexual de menores aseguró este lunes en la corte que existe un video existe un video oigan existe un video en el que presuntamente aparece el pastor en un trigo sexual con un adolescente de 15 o 16 años y una de las mujeres señaladas en este caso ahí ahí tienen adulterio y ahí tienen abuso de menores sexual bueno ahí está ahí está una gente testificando que existe un video ¿por qué está testificando eso? mintió Silem ni tocó eso le cambió el tema Silem nunca contestó esta pregunta en la audiencia que se llevó a cabo este lunes en la corte superior de los ángeles hubo varias descripciones sexuales explícitas sobre las agresiones que sufrieron cuatro supuestas víctimas tres de las cuales son menores de edad y que ahora son testigos en el proceso penal interpuesto por la fiscalía estatal en junio en el tribunal también se habló solo sobre al menos un adolescente que había participado en un trío sexual con García y una mujer adulta ahí lo tienen ahí está adulterio y son solamente adulterio pero abusos de menores así como imágenes donde aparecen múltiples víctimas potenciales la mayoría niñas afirmó la fiscalía y dos oficiales del orden que testificaron se trata del revés se trata del revés más duro que ha recibido la defensa legal de Nassau Joaquín García el llamado apóstol de Jesucristo y sus dos presuntas cómplices una tercera continua profuja desde que las autoridades presentaron cargos en su contra y pidieron que los arrestaran Stephen Stover aquí está la gente que miró este video dice Stephen Stover un agente especial de la patrulla de carreteras de California ¿por qué? ¿por qué de carreteras de California? porque este es un caso del estado y los oficiales del estado son de CHP por eso es que él está haciendo eso que es parte de un equipo especial del departamento estatal de justicia asignado a casos de alto perfil aseguró en la corte que hay pruebas incrimatorias contra García y sus tres cómplices incluyendo una grabación en la que él también el también llamado siervo de Dios aparece agrandiendo sexualmente a un varón menor de edad aquí tienen a un oficial que está diciendo esto un especialista él miró este video y está diciendo que Nassau Joaquín en ese video está haciendo estas cosas dice aquí aquí estamos miren en ese video un joven que aparenta tener 15 o 16 años tiene una máscara que cubre la mayor parte de su cara está acostado en la cama hay una segunda persona una mujer ¿será la esposa de Nassau? no, no lo creo en ese video que le practica sexo oral a ese adolescente detalló ok, bueno esa mujer está teniendo también sexo con un menor y ahí está el ungido de Dios el más santificado de todo el mundo mirando esto y observando esto y no lo está parando el ser más hermoso del mundo el más santificado honorable de todos está mirando un acto sexual y lo está permitiendo ¿ustedes creen que Pablo hubiera hecho eso? ¿ustedes creen que Jesucristo hubiera hecho eso? ¿por qué está haciendo eso Nassau? ¿por qué Nassau está en este video? el oficial Stover aseguró que García también aparece en el video escuchen esto el oficial Stover aseguró que García también aparece en el video primero acercándose a la cama donde se realiza el abuso sexual mientras se masturba ahí tienen a su ser más hermoso más puro el santificado desde su nacimiento masturbándose en frente de un acto sexual luego detalló él le practica sexo oral a la mujer y le realiza un acto de penetración sexual ok aquí está la evidencia que ustedes buscan un oficial está testificando que hay un video donde él miró a Nassau hacer estas cosas ahí tienen a su honorable a un siervo de Dios al ser más ungido purificado el que les perdona sus pecados ante Dios el que es el vocero de Dios para con ustedes teniendo sexo con estas personas aquí lo tienen el oficial Stover aseguró que García también aparece en el video que está haciendo García en este video porque ustedes niegan que existe este video porque este oficial está diciendo que él puede testificar en corte bajo juramento juramento que él miró a Nassau teniendo sexo en un video existe un video alguien contésteme porque Stover dijo esto está mintiendo o van a decir que mintió yo sé que no mintió el reportero porque yo también sé que Stover testificó de esto aparte de lo que dice este reportero lo que este reportero Isaías está diciendo es la verdad porque yo también puedo verificar que esto fue lo que dijo Stover y no lo verifico por lo que dijo el reportero de Univision yo lo verifico por mis propios métodos como sea el caso esto es lo que Stover testificó y voy a ver a ver si puedo sacar los transcripts de la corte que son los escritos que escribe la reportera para que vean letra por letra lo que dijo Stover yo quiero que ustedes de la luz del mundo me digan por qué Stover dijo esto por qué un oficial de la ley dijo que García también aparece en el video primero acercándose a la cama donde se realiza el abuso sexual mientras se masturba luego detalló él le practica sexo oral a la mujer y le realiza un acto de penetración sexual eso no solamente es adulterio pero está en posesión de pornografía infantil ¿qué está pasando aquí? aquí está el video ¿qué tal este video? ¿qué tal el oficial Steven Stover? él testificó bajo ¿saben que él puede ir a la cárcel si está mintiendo? ¿puede perder su trabajo que gana tanto dinero? es dinero muy bueno gana muy bien dinero ¿tira su carrera? ¿va a tirar su carrera? ¿va a arriesgar a ir a la cárcel? ¿por qué? aquí los de la luz del mundo sacan puros puros rumores puras conspiraciones no lo quieren aceptar aquí está su evidencia la evidencia es oficial cuando un oficial testifica ese testimonio es evidencia y está bajo juramento el juez consideró esto ¿por qué es que este oficial testificó que él miró este video? alguien de la luz del mundo responda a esto ¿mintió este oficial o qué? ¿por qué? ¿qué fue lo que miró? algo que no existe miró un video obviamente existe un video y dicen que viene en el teléfono de Nazón ¿qué está haciendo la imagen de Nazón en este video? ¿se recuerdan de la luz del mundo cuando estaban tratando de decir bueno vamos a hablar del deep fake oh le cambiaron la cara oh se le puede cambiar la cara oh no 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 es parte de Xochitl después empezaron a sembrar otras mentiras para cubrir esto oh no no se le puede cambiar la cara es un video manipulado oh no no sabe las claves si si sabe las claves esta Xochitl y otras personas saben las claves ¿se recuerdan cuando estaban haciendo eso? dicen cualquier cosa para creer la mentira dígame y denme una razón porque este oficial testificó eso voy a leer poquito más una de las cuatro víctimas identificó al joven que aparece en la grabación y aseguró que es menor de edad indicó el agente del CHP también dijo que la mujer es Azaela Rangel Meléndez quien se encuentra profuja wow ¿por qué no dice Nazón? sabes que Azaela ¿por qué no regresas para que testifiques la verdad? tú Azaela tú sabes que somos inocentes ¿por qué no regresas y quiero que testifiques y quiero que digas toda la verdad Azaela? ¿por qué no dice eso Nazón? ¿por qué no usa esa mujer para que apoye la inocencia lo digo entre comillas de Nazón Joaquín? esta evidencia que vio el oficial se los garantizo que existe y esa evidencia va a salir y mucha más evidencia va a salir pero solamente con un video corto con eso ya tienen para colgar a Nazón y recuerden que en la cárcel ellos no quieren a Child Molesters las pandillas de la cárcel wow ellos no ellos no juegan ellos no juegan con Child Molesters y los oficiales te pueden tratar de proteger lo más que puedan pero la realidad la realidad es que nadie ahí los que están arrestados quieren a Child Molesters bueno es otro asunto y yo no estoy diciendo que quiero que le pase mal a Nazón yo quisiera que Nazón se arrepintiera y que clamara a Jesucristo para que lo salve porque él está en problemas muy grandes y yo cuando digo que salve no que se salve de la cárcel sino que se salve del infierno el oficial Stover aseguró que García también que García también aparece en el video eso no tiene nada que ver con quien lo está acusando o quien no lo está acusando esto tiene que ver con evidencia en concreto este oficial miró algo miró un video Nazón está en ese video porque este oficial dijo que él vio eso y saben que si él lo vio va a salir como sea el caso el punto de este video que estoy haciendo ahora es que aquí miren aquí nuevamente aquí el oficial Stover aseguró que García también aparece en el video ahí lo tienen primero acercándose a la cama donde se realiza el abuso sexual mientras se masturba ustedes creen que Jesucristo haría esto ustedes creen que el apóstol Pablo haría esto luego detalló él le penetra sexo oral a la mujer será su esposa o es adultero todavía y le realiza un acto de penetración sexual es este el que los limpia de sus pecados es este el santo honorable más puro de todos en verdad es todo un mentiroso que prueba que prueba tienen por qué y hay mucho más el contenido era planar grandes festas fiestas sexuales en el iphone encontré videos vamos a ver que más dice aquí vamos a ver durante su testimonio el agente policíaco también describió varias situaciones en las cuales niñas habrían sido obligadas a tener relaciones sexuales entre ellas para santificar al líder de la iglesia o sea aquí está un apóstol el ser más hermoso el más limpio santificado antes todos libre de pecados desde su nacimiento mirando a niñas teniendo sexo con sí mismo que no es eso darle de comer a la carne en vez del espíritu es esto lo que hacía pablo aquí dice dicha evidencia fue encontrada en un teléfono iphone de garcía escucharon dicha evidencia fue encontrada en un teléfono iphone de garcía de garcía que está haciendo esto en el teléfono de garcía o es una conspiración o es un parte de un complot oh come on guys ya esas son estupideces el cual contenía alrededor de cien mil fotógrafas y unos mil videos o no es posible tener tantos videos o no claro que es posible y como nason tiene mucho dinero yo sé que él tiene acceso a los teléfonos mi teléfono puede tener muchísimos muchísimos videos también pero bueno como sea el caso el dispositivo dice aquí el dispositivo aún no ha sido revisado en su totalidad eso era hace un año amigos que ahora ya yo estoy seguro que han revisado muchísimo más también están analizando tabletas electrónicas y computadores portátiles dice aquí la gente en el live porque está en comillas en el iphone encontré videos de niñas en el iphone de nason joaquín el ser más limpio de todo el mundo el que lo santifica en el teléfono de este ser el más hermoso honorable encontraban videos de niñas él los encontró dice en un video en particular hay cuatro niñas participando en un acto sexual oral entre ellas ¿por qué tienen nason eso en su teléfono? possession of child pornography otro cargo otro cargo y es un cargo muy serio encontré múltiples fotos de mujeres ¿de quién? ¿de cuántas esposas tienen nason? encontré múltiples fotos de mujeres que parecen ser menores ok suponiendo que no fueran menores ok no sería un crimen de no sería un crimen de posesión de pornografía infantil y posesión de pornografía aquí en California no es un crimen pero si sería un adultero o no no un adultero pero un cochino ¿qué está haciendo con esto él? ¿qué está haciendo el ser más hermoso con pornografía en su teléfono? encontré un video collage ahí está yo mencioné esto encontré un video collage de niñas en el que expresan su amor y cierto individuo dijo el agente quien después identifica a esa persona a quien ellas se dirigían como a García expresaron su amor por ese individuo y su deseo por estar con ese individuo retiró el oficial también se refirió a mensajes de texto entre el líder de la luz del mundo y una de las víctimas indicó que se trata de una conversación de naturaleza extremadamente sexual el contenido era planear grandes fiestas sexuales y la comunicación del señor García era que esperaba estar con niñas eran escenarios planeados con fantasías sexuales que la víctima Jane Doe no identificada iba a facilitar al señor García ese era casi todo el contenido de la conversación amigos ese testimonio lo presentó Stover y aquí dice ese testimonio se escuchó como parte de la evidencia presentada por la fiscalía estatal pidiendo que se le niegue a García el derecho para pagar una fianza la cual ahora está fijada a 50 millones 50 millones de dólares eso era antes ahora está no veo al tiempo la dependencia la dependencia ha pedido que su presunta cómplice principal Alondra Ocampo se le mantenga una fianza de 25 millones de dólares bueno amigos no voy a leer todo esto porque es mucho pero ustedes lo pueden leer el punto aquí es que este oficial aseguró que García también aparece en el video que porque me dicen que no existe evidencia el testimonio de este oficial es evidencia y se cataloga en el caso como parte de la evidencia de la fiscalía ahora ese es el testimonio y sabes que va a querer hacer la defensa va a decir ok yo quiero ver este video que vas a hacer cuando salga este video que vas a hacer cuando salga este video que van a decir no es mi cliente que razón tiene un cuate que van a decir no nomás es este video hay muchos más que van a decir ustedes amigos de la luz del mundo por qué razón Stover un experto aseguró que García también aparece en el video existe un video de que está hablando Stover por qué no hablas de esto batallón cibernético por qué no hablas que los abogados de Nazón mismo admitieron que Nazón era un adultero yo lo probé en mi otro video por qué no hablas de eso por qué no hablan de eso los abogados de Nazón se hicieron un error y admitieron que era un adultero y aquí Stover miró evidencia ocular que si es un adultero por qué esa mujer no era su esposa y no solamente adultero pero que se depicta aquí o que se presenta aquí que se representa aquí en la en la cámara en este video donde él se está masturbando el ser más bonito de todo el mundo el que los limpia sus pecados se está masturbando mirando a otras personas teniendo sexo y él también tiene sexo con estas personas yo quiero una respuesta batallón cibernético Gerardo Ortiz quiero una respuesta Silem García yo quiero una respuesta porque este policía dijo que él miró este video está mintiendo o no contéstenme yo quiero saber las personas de la luz del mundo quieren saber y las personas de la luz del mundo tienen derecho de saber la verdad díganle las verdad